Y vayan anotando, porque poco a poco vamos teniendo citas muy interesantes con la cultura en nuestra ciudad y precisamente de esas citas vamos a hablar con una de las personas responsables de que el resto de la ciudadanía podamos disfrutar de ellas. Con nosotros está Juan Serrano, él es el vicepresidente de la Federación de Peñas Cordobesas y le tenemos que agradecer el que esté esta mañana aquí con nosotros. Juan, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros, gracias Amparo. Bueno y enhorabuena por ese gran cartel que has venido a presentar porque son unas jornadas culturales impresionantes. ¡Qué grandes nombres tenemos en ese cartel! Sí, la verdad que sí, que estamos muy satisfechos de estas jornadas que hemos preparado porque son variadas, son de distintos temas y yo creo que son los conferenciantes que van a estar ahí, son gente de altura. ¿Cómo surge la idea de realizar estas jornadas? Porque desde la Federación es cierto que siempre estáis apostando por la cultura. Sí, la verdad que sí, que apostamos por la cultura, pero queríamos dar un paso más. En esta segunda legislatura el presidente, Alfonso Morales Padilla, quería impulsar un poquito más la cultura, dar otro tipo de cultura. No solo la tradicional, que en eso somos garantes y son los que la llevamos, pero que ya hemos dado un paso más adelante. Estas jornadas se prepararon el año pasado, pero dos días antes de la presentación saltó el estado de alarma, esta pandemia, y la tuvimos que anular. Hicimos un acto final que fue en el Teatro Góngora, un homenaje a Pablo García Baena. Yo creo que fue un acto muy emotivo y además creo que es necesario en esta ciudad de darle ese homenaje. Y estas jornadas que se quedaron al plazar, pues las hemos retomado este año y nos hemos decidido ponerlas en práctica. Ajá. Unas jornadas que tenemos aquí, que cuéntanos en qué van a consistir. Pues tenemos cuatro jornadas, dos van a ser en junio y dos en septiembre. La primera va a ser esta noche, a las 21 horas son todas. Ahí tenemos ese cartel de la Córdoba Desaparecida. Exactamente, está el primero, que lo va a dar Francisco Millado Carderón, doctor en Historia del Arte, que cuyo título será la Córdoba Desaparecida, una visión histórico-artística. El jueves que viene, 24 de junio, estará Alejandro López Andrada, poeta y escritor, que junto a Alberto Monterroso nos hablará de la cultura rural. El título a El óxido del cielo, Memoria de la cultura rural, que además presentará, estará el director de la editorial Berenice, de Grupo Almuzara, donde nos presentarán el último libro también de Alejandro López Andrada en la misma jornada. Y luego ya en septiembre pasaremos a Los Moriscos en Córdoba, Breve Historia de la tragedia, que la dará Santiago Otero Mondeja, doctor en Historia. Y la última, cerrará el 22 de septiembre, Julián Hurtado de Molina, la antigua Murallas de Córdoba, Julián, el cronista de la ciudad, de la Federación de España Cordobesa y de la agrupación de Cofradía. También. Yo creo que es una variada y yo creo que con gente de muy alto nivel. Lo es. Amigos nuestros, hemos tirado siempre de amistades que nos den el pistole de la socialidad, pero la idea de la federación es que esto se vaya perpetuando y que todos los años podamos ir ofreciendo jornadas culturales de distintos tipos. Es una apuesta por la cultura. Como yo te decía antes, vosotros siempre apostáis por la cultura, que no se pierda esa cultura cordobesa, pero sí que es cierto que esto es ya un nivel bastante alto. Ha sido difícil encajar todas las piezas porque, claro, habéis tenido que tener en cuenta también el momento en el que nos encontramos. Sí, la verdad que nos ha dado ciertos quebrados de cabeza, sobre todo para encontrar un lugar en condiciones. ¿Por qué? Primero por el aforo permitido, en otras ubicaciones no se están pudiendo hacer altos por el tema de la pandemia, que tenga un aforo más o menos respetable y que luego esté preparado. Necesitamos un proyector, una pantalla, una buena megafonía y después de varios sitios donde hemos ido tocando puertas, al final lo vamos a hacer, yo creo que es un sitio perfecto, va a ser la sala Julio Romero de Torres, en el Real Círculo de la Amistad. No hay un sitio mejor, creo yo, para este tipo de actividad. Yo creo que para dar una conferencia de cultura, hemos dado el sitio clave, una sala donde con el aforo permitido y que nos permite las autoridades, vamos a tener entre 80 y 90 plazas, o sea que es una sala bastante grande y vamos a poder dar cabida a todo el mundo que nos quiera acompañar, que hasta completar aforo es libre para todo el acuerdo. Eso quería saber también, Juan, que alguien que esté viendo la entrevista y que quiera acudir puede hacerlo. Sí, sí, por supuesto, mientras que compramos el aforo permitido, nosotros estamos mandando evidentemente, tiene todas las peñas en los carteles, pero está abierto a toda la ciudad. Nosotros, desde la ofreciación de peñas, siempre que hacemos algún acto, lo hacen las peñas, pero siempre lo hacemos a la ciudad. ¿Y responde Córdoba? Bueno, pues eso esperamos. Bueno, es verdad que es el primer punto de salida que vamos a dar de estas jornadas culturales, pero yo creo que sí. El cartel, yo creo que vale la pena asistir y estar un rato escuchando a esta gente. ¿Cómo ha sido la selección también de los temas a tratar? Porque tú has comentado que habéis tirado de vuestros amigos también, de gente que está muy vinculada a la Federación de Peñas y que además pueden aportar cosas muy interesantes en lo que a la cultura se refiere, pero claro, tienen tanto que contar que yo creo que también habrá sido complicado el centrarse solamente en un tema, ¿no?, con todo lo que pueden decir ellos. Sí, la verdad que en vez de buscar el tema, lo que hemos buscado han sido los conferenciantes. Los conferenciantes. Hemos ido a hablar con ellos y ya hemos dicho que lo que ellos quieran, porque la verdad que muchos de ellos tienen muchos caminos para poder contar. Por supuesto. Es más, algunos nos dijeron un título de una conferencia el año pasado y este año la han cambiado. ¿Han cambiado por completo? O sea, han visto que esta ya la tenían dicha en otro sitio y han hecho nuevas, con lo cual vamos a tener algunas que van a ser novedosas totalmente. Ajá. Son temas, como decimos, muy interesantes, que también tienen mucho que ver con toda la ciudadanía y es que vosotros pensáis en absolutamente todo. Como bien has dicho, este tipo de actividad está abierta a todo el mundo y yo creo que ahí reside también un poquito la magia que vosotros hacéis, ¿no?, el pensar en absolutamente todo el mundo, que siempre vamos a encontrar algo que nos va a interesar en lo que hacéis. Sí, la verdad que dentro de la federación los actos son diversos a lo largo del año y siempre nosotros no queremos cerrarnos a lo que solo ven son las peñas, sino porque al final las peñas es una parte muy importante de nuestra ciudad y queremos abrirla a todo el mundo. Es verdad que son variadas los temas y si le hemos dicho, oye, que no es una conferencia donde van a ir de catedrático, o sea que es para toda la ciudadanía, que sea amena, va a ser también con imágenes, para que a todo el mundo le parezca bien y pueda estar entretenido y escuchando. Que le llame la atención a quien acuda también, claro. Y de paso que aprendamos cosas, pues seguro que aprenderemos mucho de esta conferencia. Por supuesto. Juan, trabajáis mucho en este tipo de actividad. ¿Cómo? ¿Cómo cogéis vosotros la agenda y decís, bueno, pues vamos a hacer esto, esto y esto? Porque es cierto que todos los meses ofrecéis algo. Ahora llega el calor, llega el tiempo también un poquito de descansar, pero ya vemos que en septiembre tenemos estas citas, luego llegar a octubre, que también es un mes muy de la federación. ¿Cómo se trabaja para que el calendario quede tan completo? Bueno, pues echándole ahora a la agenda, es la única manera de cuadrar todo esto. Evidentemente tenemos una serie de actos, el octubre que es el mes de las peñas, o este año no, pero está la romería, la feria. Descansamos en el verano, pero este año, en agosto tenemos todos los años la verbena de bien de los faroles, que lo hacemos a mediados de agosto. Si todo el año tenemos que, cada vez que sacamos algo nuevo, pues tendremos que ir intercalándolo como podemos entre los huecos para cubrir lo más posible todo el año y no parar en nuestra actividad. Además, lo bueno es eso, que todos podemos participar de esas actividades que realizáis vosotros y que no es sencillo, que es que hay muchísimo trabajo detrás, que eso también lo tenemos que tener nosotros en cuenta y es de agradecer. Sí, hombre, trabajo ahí evidentemente porque en estas jornadas culturales, por ejemplo, hay que buscar a los conferenciantes, hay que buscar el sitio, hay que darle a cada uno su parte de conocimiento, pero bueno, lo hacemos con el gusto de poder aportar a la ciudad cosas y en este caso algo nuevo, hemos querido dar este pasito hacia adelante y nosotros, evidentemente, si no te gustara lo que hicieras y lo hicieras con gusto, es verdad que tiene mucho trabajo, pero bueno, lo hacemos con toda nuestra dedicación. Con todo el gusto del mundo, por supuesto, además sabemos que sois unos grandes profesionales las personas que estáis en la federación y que por supuesto ofrecéis todo esto para que los demás también disfrutemos, ¿cómo se presenta el resto del año? Ya que estamos prácticamente en mitad y hemos tenido ya una serie de actividades, ¿qué es lo que nos queda de aquí a final de año por parte de la federación? La verdad que seguimos teniendo una agenda completa, a pesar de que los actos masivos, por así decirlo, donde reunamos a mucha gente no se van a poder hacer, yo creo que casi a lo largo del año. La verbena en agosto no se va a hacer, seguramente. El perro de convivencia, se le ha complicado meter a 6, 8, 10 mil personas en la seta. Ay, con lo bien que lo pasamos ese día, Juan. Exactamente, por lo bonito que es ese acto, porque hay mucho hermanamiento de toda la gente que va. Sí, muchísimo, muy buen ambiente. Pero evitando a esos actos de grandes aglomeraciones, vamos a seguir teniendo actividades. En septiembre tendremos estas jornadas que nos quedan, en octubre tendremos el pregón y tenemos un par de cosas a final de año nuevas que se van a hacer también este año y yo creo que va a ser muy sorpresiva y va a tener un cierto nivel que le va a gustar seguro. Segurísimo, por supuesto. Seguro, tenemos un par de actos nuevos, pero lo dejamos ahí un poquito para contarlo más tarde. Hombre, claro, sorpresa, que tienes que venir otra vez a contarnos todo eso, claro que sí, Juan. Y hablando de las peñas, ¿cómo están ahora mismo? Porque cuando hemos hablado con Alfonso, con el presidente, sí nos ha contado siempre que ha sido un año muy complicado, bueno, más de un año, un año y medio prácticamente, muy complicado para las peñas. Ahora mismo, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo notáis vosotros que está esa actividad en lo que a las peñas se refiere? Pues como una ciudadanía, al fin y al cabo, remontando. Remontando, intentando hacer un poco actividades, un poco de hermanamiento. No se pueden hacer actos multitudinarios, pero las peñas están volviendo a abrir, vuelven a juntarse, no se están haciendo ciertos actos, como digo, pero bueno, por lo menos vamos tomándole un poco el pulso al día a día. ¿Qué falta hace? Que después de año y medio, las peñas, como todo, sufrió un parón y ahora vamos a intentar un poquito remontar. Y desde la federación lo que intentamos siempre es ayudarles, estar con ellos y acompañarlos y dándoles el ánimo suficiente para que esto siga. ¿Y ese relevo generacional, cómo va también? Porque es otro de los temas que siempre tratamos con vosotros. Vosotros lo que queréis es abrir las puertas a la juventud para que también se implique en todo esto y forme parte de las peñas. Pues, como todo, en la juventud de las peñas hay mucha gente joven en las peñas, aunque parezca que no. Las peñas cumplimos 100 años, es decir, los mismos que estaban hace 100 años son los que están ahora, con lo cual se ha tenido que ir regenerando. Ha tenido que haber ese relevocio, sí. Con el tiempo. Lo que pasa es que, si es verdad, que nosotros desde las peñas, desde la federación de las peñas lo tenemos claro, que la juventud que interesa a las peñas, la juventud que funciona en las peñas son la gente de 40 años, 40, 45, ellos son gente joven en las peñas. Si intentamos buscar gente de 20 años para que estén en el día a día de las peñas, eso va a ser más complicado. Con 20 años, la vida no es como hace 50 años, que con 20 años ya estaban casados, ya estaban trabajando, con 20 años se tienen que buscar la vida todavía. Pero gente de 40, 45 años, la verdad que está habiendo muchas peñas y hay bastantes peñas nuevas que la mayoría están en este rango y para nosotros gente de 40, 45, 50 años, ese tramo hay gente joven que está en las peñas. Yo me incluyo. Por supuesto, faltaría más, hombre, dando ejemplo, claro que sí. Yo me incluyo ahí en ese tramo. Claro que sí. Juan, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a recordar esa primera cita antes de que te marches. Cuéntanos. Esta noche a las 21 horas en la sala Julio Romero Torres del Círculo de la Amistad y tendremos a Francisco Millado Carderón, que nos hablará de la Córdoba desaparecida, una visión histórico-artística. Pues tenemos esa cita y la siguiente el jueves de la semana que viene, ¿verdad? El jueves, San Juan, además, lo celebraremos allí. El 24 de junio tendremos a Alejandro López Andrada con Alberto Monterroso y Javier Ortega del Grupo Almuzara, que nos hablará del óxido del cielo, memoria de la cultura rural y nos presentará además el último libro de Alejandro. Pues nosotros estaremos en esas citas y luego ya volveremos en septiembre también con esa cita. Vamos a recordar a la de septiembre. Exactamente. Lo esperamos entonces en septiembre, ¿vale? Aquí estaréis. Muchísimas gracias, Juan, y gracias, porque siempre estáis ahí pendientes también de nosotros, desde la Federación. Muchas gracias. Gracias.